Es común escuchar ante un accidente, inundaciones, sismos y demás situaciones Acudieron elementos de protección civil Pero usted sabe qué es la protección civil Y ya sé que se le viene a la mente la institución gubernamental Sin embargo, esto va más allá La protección civil es una ciencia social Que se encarga de que toda la gente, las personas, las poblaciones Las sociedades puedan hacer una gestión de riesgo de desastres No es solamente una entidad gubernamental La frase clave es gestión de riesgo Pues existe en todos lados Y está en manos de cada uno de nosotros prevenirlos Y también aprender a reaccionar ante él Y sí, la institución del gobierno toma acción en situaciones como desastres naturales O accidentes que representan riesgos mayores Pero nosotros como personas Debemos saber cómo tomar acción ante situaciones un tanto menores Como una quemadura en casa o un golpe en el trabajo Se convierte en una actividad cotidiana Es una política pública, sí Que abarca las actividades del gobierno Pero también es un modo de vida Que debemos tener los ciudadanos Para entender que los desastres podemos propiciarlos nosotros mismos Tengo que cuidar a mi casimerito Básicamente es cuidarnos Y saber reaccionar a las consecuencias de nuestros actos Porque sí, nosotros mismos somos los que nos ponemos en constante riesgo Los errores y descuidos son las principales causas de accidentes Pero el panorama no es malo para Puebla Pues en general contamos con una buena cultura de protección civil Aunque siempre se puede hacer más En Puebla hay en términos generales una buena cultura de protección civil Siempre hay mucho que hacer Siempre hay cosas nuevas Siempre hay que ir implementando Sobre todo, reitero Y soy en ese sentido muy Lo digo de manera hasta cierto punto enérgica Hay que prevenir Como parte de la cultura de la protección Los expertos recomiendan tener en casa un plan de acción Que consiste en Detectar riesgos y zonas de seguridad Croquis con rutas de evacuación Prepararse para tomar la mejor decisión Y realizar simulacros tres veces al año La importancia de la protección civil es conocerla E implementarla día a día en nuestra vida cotidiana Para Meganoticias Enrique González